Hola mi gente lindo y extraña, buenas noches tengan todos ustedes, solamente paso a dejarles aquí un videito chiquito, pequeñito para que se vean al canal de Mírame por Favor Oficial, mi amor, y estoy muy al pendiente porque próximamente una colaboración con ella de parte de su amiga Greci Oficial, mi amor, si no se han suscrito a mi canal suscríbanse y vámonos al canal de Mírame por Favor, porque próximamente colaboración, mis amores, bye